1, 2, 3 La familia Guzmán no se acaba El cartel sigue fuerte operando La noticia ya fue confirmada Y resalta el nombre del guano Los chapitos y toda su raza Apoyados al 100 por el mayo El gobierno lo trae en la mira Es normal cuando eres gente grande Pero el guano nada lo intimida Ya conoce los riesgos del cartel Tiene mucha gente que lo cuida Ya les ha demostrado su power Aureliano Guzmán es un hombre Y es hermano del jefazo Chiapo Lo respetan y respeta el nombre Trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre Pero ahora le llaman don guano Por las buenas siempre está la orden Por las malas también pero en diablo Es un hombre de carácter fuerte Su mirada proyecta respeto Su palabra de ley como siempre Las traiciones lo ponen violento No perdona, no hay chance dos veces En la mafia no hay tiempo para eso Ser un jefe no es cosa tan fácil Pero al señor le sobra colmillo Sabe bien las maniobras del cartel Lo aprendió desde que era un chiquillo Cualquier cosa que a él no le cuadre Truena negras y cuernos de chivo Aureliano Guzmán es un hombre Y es hermano del jefazo Chiapo Lo respetan y respeta el hombre Trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre Pero ahora lo llaman don guano Por las buenas siempre está la orden Por las malas también pero en diablo